Atención a esta noticia, tremenda la información que han sacado a la luz los servicios secretos rusos. Dicen, según publican el SVR, que han denunciado que Washington está listo para usar cualquier medio, incluida la contratación de combatientes del ISIS como mercenarios, y añade, estime un medio que esto ilustra la disposición de Washington para utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos geopolíticos. Al parecer, amigos, en un campo de Siria, en un campo donde están los norteamericanos, ahí ha habido 500 miembros del ISIS que están siendo entrenados para ser mandados a Ucrania. Don Fernando Martínez de Amado, ¿qué opina que están utilizando miembros del ISIS, o supuestamente están utilizando miembros del ISIS como mercenarios para mandarlos a la guerra de Rusia? Bueno, es algo terrible, porque estamos viendo como en esta guerra todos los parámetros que existían desde las milicias, que existen por parte de los dos contendientes en este momento, ya no son ejércitos regulares, ya son milicias que se arman, se crean, y que la misma Convención de Ginebra, anteriormente, cuando se estableció las leyes internacionales que existieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, impedían que existieran milicias fuera de un ejército regular, porque entonces perdía la condición de ejército regular. Entonces, vemos como aquí se está armando absolutamente a todo el mundo. Paralelo a esto, pues evidentemente de Estados Unidos ya me puedo creer cualquier cosa, entre otras muchas de las cosas que me puedo creer es la manipulación constante que está haciendo de la información que está llegando a Europa. Pero, por ejemplo, que utilice miembros del ISIS como mercenarios, esto, no sé, se pasa un poco de castaño oscuro. No, no, es totalmente ilegal. O sea, primero, los ejércitos regulares están para algo, o sea, asisten por algo, porque tienen unas determinadas condiciones y cumplen unas determinadas funciones a través de una serie de compromisos internacionales que tienen una serie de reglas y leyes, y las milicias lo único que hacen es enturbiar, tanto los de un lado como los del otro, enturbiar lo que implica un ejército regular o lo que serían las policías de diferentes cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado de los diferentes países que están actuando bajo unas reglas, y unas reglas también internacionales. Entonces, es romper precisamente ese consenso internacional que existía armando, le hace ISIS, le hace... Es como Turquía, Turquía no puede entrar a formar parte de la Comunión Económica Europea, ni puede entrar a entrar parte dentro de la estructura de la OTAN, ni siquiera de la estructura militar, fundamentalmente porque Turquía es una nación musulmana, y en Europa no pinta absolutamente nada, nada más que un mercado, que eso sí que quieren, como quieren la Europa de los mercaderes, y no la Europa de las patrias, que es lo que necesitaríamos en este momento para parar esta guerra, quieren que entre Turquía porque es un mercado de muchos millones de personas, cuando son muchos millones de musulmanes, o sea, es paralelo justamente a la utilización de estas milicias que por parte de la administración Biden puede estar haciendo. A mí me parece una irracionalidad más, esta gente que no tiene ningún tipo de control, que son radicales islamistas, que su religión es su máxima, y que les da igual morir yéndose a una... o con mil vírgenes o con los cuantas mil, a mí me parece una irracionalidad, porque al final se ha demostrado por activa y por pasiva que esta gente tan irracional, tan extremista con la religión, al final acaban haciendo lo contrario para que les haya entrenado, es decir, pasó con Bin Laden, es decir, se les formó por una cosa y al final les explotó las manos y al final fue él que hizo lo que hizo. Por tanto, esta gente tan extremista con la religión no son buenas para nada, desde luego, yo creo que en lugar de combatirles, darles alas o darles ese poder, esa formación, yo creo que desde luego no es bueno. Lo haga quien lo haga, me da igual que lo haga uno o lo haga otro. Pero es que la curiosidad es que siempre que lo hace Estados Unidos le sale mal, porque curiosamente nosotros España sí que lo hemos hecho y ha salido bien en determinados casos, uno ha sido el Sáhara cuando teníamos mando sobre el Sáhara, y ahí nosotros actuamos con fuerza de paz, pero es que siempre que lo ha hecho los Estados Unidos siempre les ha salido mal, el ejemplo de Bin Laden fue la CIA la que intervino en un primer momento en la guerra de Irán-Iraq para armar a Bin Laden y para sacar a Bin Laden y para crear el mito de Bin Laden. Yo te digo que no me parece racional y desde luego lo haga quien lo haga está mal, espero que si va para beneficio de la paz y beneficio de la democracia está bien, pero desde luego ya digo que yo no la apoyaría nunca.